La familia Zorro Tejón Jugamos juntos, reímos juntos Es así en la familia Zorro Tejón A veces peleamos y nos contentamos Y aunque no nos parecemos Mucho nos divertiremos Compartimos nuestra casa, los amigos, las pensiones Bienvenidos sean todos a nuestra familia Espíritu de equipo ¡Sí! ¡Guau! ¡Ludo! ¿Qué haces? Practico para mañana Para el juego Intermadrigueras ¿Qué es eso? Un montón de retos organizados en el bosque ¿Y quieres saber algo? El año pasado vencí a Explorador ¿De veras? ¿Puedo jugar? Creo que sí, pero solo un niño por hogar puede participar Voy a preguntar ¡Oye! ¡Calma, Rosie! ¡Oh, no! ¡Imposible! ¿Y por qué no? Porque siempre soy yo ¿Y qué hay de glotón? ¿Puede jugar? No, no me gusta competir ¡Como sea! ¡Eres nueva! ¡Tú no sabes nada! Perderíamos si juegas ¿Perder? Pero tú perdiste la última vez ¿Cómo lo sabes? ¿Ves? Sí sé cosas Na, 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 na Tal vez sí Pero cuando voy por el puentecito hasta el árbol de Martis Con un huevo de codorniz en la nariz ¡Yo soy el mejor! ¡Pero corro más rápido que tú! ¡No! ¡Yo soy el campeón! Si se gritan al mismo tiempo, nunca lograrán entenderse Pues, yo tengo una idea ¿Por qué no comparten los retos? ¡Nunca! ¿Niños? ¿Qué es todo ese ruido? ¡Es Rosie! ¡Ella quiere competir en mi lugar! ¿Y eso qué? ¿Qué tiene de malo? ¡Pero yo no quiero eso! ¡Esa no es suficiente razón! ¡Pero yo quiero mi revancha! ¡Oh! ¡Yo comprendo! Margaret, ¿qué piensas? No es algo fácil ¿Qué tal si dejamos que la nuez decida? La lanzaremos al aire Y si cae de reversa, será campeón Y si cae de frente, Rosie ¿Qué les parece? ¡Muy bien! ¡Yo quiero jugar! Ven acá, cariño ¡Lánzala al aire! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gané! De acuerdo Tú ganas Bien, está arreglado Problema resuelto Ya es hora de comer Podrías dejar de hacer ese ruido y dormirte Bien, bien Papi Canta una canción de mami Muy bien Cierra los ojos, cariño De noche muy suave, suave De noche muy suave, suave Las estrellas brillan en la oscuridad Suave, muy suave Muy despacio Es hora de dormir y soñar Querida dulzura Querida dulzura Dormida en tu cama Las estrellas te vigilarán Para ti las estrellas brillarán Niños Es hora que comiencen los juegos ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Sí! El equipo de tejones y zorros van primero ¿Están listos? Tres Dos Uno ¡Ya! ¡Sí! Bueno, bueno, bueno Llegó el primer equipo ¿Y quién va a competir? ¡Yo! Como quieren Aquí vamos ¡Hora de saltar! ¿Y qué hacemos? Debemos animar al campeón Así es, hermano Sí, nada mal ¿Puedo intentarlo? No Yo estoy compitiendo Oh, está bien Tú puedes, campeón Rosy, ella me distrajo La próxima vez, no hables Haré lo que quiera Oye, Glotón Ya tuve suficiente ¿Quieres venir a ver a Ludo? Sí ¡Sí! ¡Buena idea! Suerte en el próximo reto Hola, Explorador Llegas primero Toma tres manzanas Y trata de encestarlas Soy el mejor Solo una más Y ganas el juego ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Au! ¡Au! ¡María! ¡Ganí! Bien hecho Continúa el próximo reto Así se hace ¡Buen trabajo! ¡Muy bien! ¡Eres muy bueno! Oye, campeón ¿Estás cojeando? No Estoy bien Campeón Tú no puedes competir así Estás herido Todo está bien Vamos Solo quiero seguir Muéstrame tu pata Oh, está muy roja Te tienen que revisar ¿Vas a perder? Imposible ¿Tienes algún sustituto? Glotón me reemplazará Yo, pero yo no quiero Escoge a Rosy ¡No, no! ¡No a Rosy! ¡No lo lograría! Oye, para ya Suficiente Rosy te reemplazará Ve a cuidar tu pata Y vuelve cuando estés mejor ¡Cuidado! ¡Te voy a atrapar! Tu pata va a estar bien ¿Quieres volver a ver a los otros? ¡No! ¿Por qué? ¡Es Rosy! Yo no quiero que compita por mí Vamos Incluso si gana por nuestra familia Pero ella no es de la familia, papá Ella no es un tejón Oh, ¿con qué es eso? Si sigo lo que dices ¿Preferirías a Vaya para reemplazarte? ¿Vaya? ¡Papá, vamos! Pero es un tejón Pero es muy pequeña Si no es cuestión de tejones o zorros Entonces, ¿qué sucede? Bueno, desde que Rosy llegó Trata de reemplazarme todo el tiempo Ella no quiere reemplazarte Solo busca su lugar en la familia No es fácil para ella Es la nueva chica del equipo Por cierto Hablando de equipos Debo pedirte un favor Ahí tienes Es para nuestro equipo Oye, campeón ¿Ya estás mejor? El padre de Ludo me contó que cojeabas Estoy bien, gracias ¿Viste a Rosy? Sí, está en el paseo del barril ¿Quieres reemplazarla? No Ahora somos un equipo Voy a apoyarla ¿Vienes? Lo siento, no puedo Debo competir en los saltos Adiós ¡Vamos, Rosy! ¡Tú puedes! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! Así es Tú puedes ¡Oye, Rosy! ¡Hola, campeón! Ya casi gano Mira esto Está en aprietos ¡Rápido! ¡Hay que ayudarla! ¡Aguanta, Rosy! ¡Tú puedes! ¡Allí está la meta! ¡Tú puedes! ¡Sí! 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 Su atención, por favor Anunciaré los resultados El gran árbol de nueces ¡Es el ganador! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Pero, ¿quién ganó? ¿Campeón o Rosy? ¿Zorros o tejones? Eso no importa, Pico Es la misma casa Lo es Me alegra que los chicos jugaran como equipo Sí, eso es un progreso ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Campeón quiere mandar a todos y ya me tiene cansada! ¡Eso es mentira, papá! Y vamos de nuevo Ganamos la primera ronda pero el juego no acaba aún ¡Mamá! ¡Me alegra lo que yo La familia zorro tejón Jugamos juntos Reímos juntos Es así en la familia zorro tejón A veces peleamos Y nos contentamos Y aunque no nos parecemos Mucho nos divertiremos Compartimos nuestra casa, los amigos, las pensiones. Bienvenidos sean todos a nuestra familia. Una madriguera muy solicitada. ¿Papá? 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 ¿Dónde estará? ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola, Viva! ¡Hola, Casimiro! ¡Hola, Rosy! Oye, Rosy, ¿puedes esperarme? Casi termino. ¿De acuerdo? ¡Bien, Viva! ¡Listo! ¡Ya terminé! ¿Por qué esa cara triste? ¿Qué sucede? Estoy buscando a mi papá. Y como siempre, no puedo encontrarlo. ¡Vamos! ¡Demos un paseo! Quizás lo encontremos en el camino. ¡Qué buena idea! ¡Adiós, niñas! ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué es eso? Un agujero con 30 centímetros de diámetro y 70 de alto. ¡La madriguera de un zorrillo! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Demos un vistazo! ¿Ah? ¡Hm! Arañazos muy antiguos. Ya no hay más zorrillos. Parece que fue abandonada hace mucho. Podría ser una buena guarida para tu papá, ¿cierto? Podría ser. ¡Qué gran idea! ¿Él no tiene una cuando viene de visita? No, duerme en cualquier sitio. Ven. ¡Manos a la obra! ¡Vamos a hacer una mesa y un taburete! Y una linda cama y una silla. ¡Vaya! ¡Es hermosa! Tiene las medidas perfectas. Papá estará tan feliz. Y ahora, busquemos paja para la cama y flores para la decoración. ¡Rosy! ¡Oh! ¡Viva! ¡Miren lo que encontré! ¿Qué encontramos? Sí, pero... ¡Nosotras lo vimos primero! ¡Oh! ¿En serio? ¡Sí! ¡Incluso hicimos ese taburete! ¡Oh! ¡Es muy cómodo! Y lo estamos arreglando porque planeamos... ¡Viva! ¡No sigas! Pero chicas, ¿se van? ¡Nos vemos luego! Oye, Rosy, ¿qué sucede? No quiero que los chicos sepan. ¿Que no sepan qué? Que la madriguera es para mi papá. Pero si se lo explicamos, quizás lo entiendan. Sí. Y luego se lo contarán todo a mi mamá y a Edmundo. Gracias, pero no. Gracias. Tienes razón. Pero, aún así, no se pueden quedar con la madriguera, ¿cierto? Ni pensarlo. Muy bien. Escucha, Glotón. Aquí irá la caja de juguetes. Y aquí, las hamacas. Si las chicas no quieren participar, tenemos más espacio. Será un gran sitio para nuestra pandilla. Pero yo soy el líder. ¡Agua! ¡Hay agua en la madriguera! ¿Qué hacían en la madriguera? Queríamos ayudarle a arreglarlo. Pero había tanta agua que podíamos flotar. Esperen aquí. Iré a ver. Así que, solo regresaron para ayudarnos, ¿no? Sí. No hay agua. Todo está bien. El piso está seco y no vi corrientes de agua. Quizás las chicas se hicieron pipí aquí. ¡Ja, ja, ja, ja! Muy listo. De acuerdo. Si todo está bien, iré por los demás. ¿Los demás? ¿Vienes, Glotón? Ustedes espérenos aquí. Sí, jefe. Esto era lo que temía. El pozo de agua desapareció. La Tierra es como una esponja. Olvida eso. Pensé en otra cosa. ¿Y qué opinan? Eres el mejor. Espacioso y tranquilo. Y aún no está terminado. Vamos a arreglarlo bien. Este lugar será nuestro escondite secreto. ¡Genial! ¡Genial! ¡Sí! Por cierto, ¿dónde están las chicas? Eso no importa. Muy bien. Es hora de recuperar nuestra madriguera. De acuerdo, chicos. Tenemos mucho que hacer. Necesitamos hamacas y una mesa. Entendido. Entendido. Muy bien. Entonces, campeón, ¿qué te parece? Agradable y cómodo. Muy bien. Estamos sobre la madriguera. Vamos. Arroja los hongos por aquí. Oye, déjame probarlo. Amigos, ¿no huelen algo extraño? ¡Qué desagradable! Quizás los zorrillos regresaron. ¿Qué? ¿Los zorrillos? ¡Los zorrillos! Volvieron. ¡Bien, Viva! ¡Bien, Viva! Usar esos hongos fue una gran idea. Tu rugido fue muy aterrador. Ahora la madriguera es nuestra. Mi papá estará muy feliz. Gracias, Viva. ¡Papá! ¡Rosy! ¡Mi niña favorita! Toma. Para la mejor artista de todo el bosque. Oh, gracias, papi. Yo también te tengo una sorpresa. Ven, sígueme. ¿Qué has hecho esta mañana? Jugar con mi amiga Viva. Ella me ayudó con la sorpresa. Es muy amable. ¿Y tú dónde estuviste esta mañana? Imagínate. Conocí al primo de la tía de la abuela de tu madre. Junto a él, crucé el océano más largo del mundo. Imitamos a las gaviotas. Atrapamos peces voladores. Contamos delfines para dormir. Y entonces, una mañana, llegamos a una isla. Nosotros también llegamos. ¡Genial! No puedo esperar para ver. Ven conmigo. ¡Oh! Es encantador, Rosy. Viva y yo lo decoramos. Y es para ti. ¿Para mí? Sí. Puedes dormir aquí cuando me visites. Es muy tierno de tu parte. Pero, ¿sabes qué? Me gusta dormir en sitios diferentes. Cada noche es una aventura. Lo sé. Pero, sería útil para cuando llueva o nieve, ¿no crees? Y, ¿por qué no? Ya lo veremos. Oye, ¿te gustaría dormir aquí esta noche? ¿Solo para probarlo? Esta noche, tengo un plan increíble contigo. ¿Ah? ¿Conmigo? Vamos a dormir, bajo las estrellas. ¿Toda la noche? ¿Afuera? Sí. Ah, nunca he hecho eso. Oh, gracias, papá. ¿Y entonces, a tu papá le gustó la sorpresa? Bueno, sí. Y no. ¿En serio? ¿Por qué no? Él prefiere dormir afuera. Y eso nunca cambiará. Oh, es una pena. Lo acondicionamos muy bien. Quizás podríamos usarlo para jugar. Como campeón quería. ¿Qué opinas? Sí, por supuesto. Campeón, debo decirte algo sobre la madriguera. Olvídalo. De todos modos, el zorrillo volvió. Oh, ¿en serio? ¡Rosy! ¡Tu papá está aquí! ¿Puedo irme ya, mamá? Muy bien. Pero asegúrate de regresar al amanecer. Por supuesto. ¿Puedo ir con ustedes? ¡Yo también! Suficiente, niños. Regresen a la casa. Lo siento, niños. Será en otro momento. Es hora de irnos. Adiós, mamá. Hasta mañana. Hasta mañana. Ya entiendo por qué te gusta dormir afuera en la noche. ¿Puedes ver aquella estrella? Mira allí. Sigue mi dedo. Esta es la constelación del zorro. ¡Vaya! Y aunque el cielo se nuble algunas veces, siempre estará ahí. ¿Como tú, papi? La familia Zorro Tejón. Jugamos juntos, reímos juntos. Es así en la familia Zorro Tejón. A veces peleamos y nos contentamos. Y aunque no nos parecemos, mucho nos divertiremos. Compartimos nuestra casa, los amigos, las pensiones. Bienvenidos sean todos a nuestra familia. La basura de Glotón. ¡Glotón! ¿Sí, papá? ¿Qué significa todo esto? Son piñas. Eso veo. Pero dime por qué están aquí. No lo sé. De hecho, las puse bajo la cama. Esto es una habitación. No es un basurero. Los abuelos zorros vienen hoy. Pasarán la noche aquí y esto debe estar impecable. No lo olvides. Mi turno, vaya. Rosy, ¿puedo dejar mis cosas aquí? No. Como puedes ver, no hay mucho espacio. Antes de que llegara, sí había. Dejaba cosas aquí. Pues ahora no hay y no puedes. ¿Qué hay ahí? Piñas. Oh, ya veo. Solo basura. Pues eso también es basura. Si no te gusta, entonces vete de nuestra habitación. ¿Todo bien por acá? ¿Rosy te está molestando? Busco un lugar para guardar mis piñas. ¿En esa cesta? Yo sé dónde ponerla. ¡Vamos! Campeón, ¿por qué tu hermano siempre recoge basura? No lo sé. Mamá también lo hacía. Es el lugar perfecto. Sí. Nadie las va a molestar. ¡Glotón! Lo siento, papá. Pon estas piñas fuera de mi vista ahora. Me molesta tu basura. ¿Dónde las pongo? Donde tú quieras. Mientras sea lejos de aquí. Espera, déjame ayudarte. Gracias. Las pondré en nuestro escondite. ¿En la madriguera? Oh, no, 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 no. Pero es nuestro sitio. Podemos hacer lo que sea. Sí, pero Rosy querrá poner sus cosas de niña también. Bien, entonces, ¿qué hago? Lo siento, no lo sé. Margarita me espera para llevar la comida. ¡Ya voy! ¡Abuelo! ¡Abuela! Hola, Rosy. Hola, cariño. Qué bonito que nos recibieras. Pero, ¿quién es esta preciosa comadreja? Abuelo, tú nunca cambias. Y bien, Rosy querida, ¿cómo es la vida en tu nuevo hogar? ¿Buena? Sí. Pues... No. Los tejones son muy raros. ¿Cómo dices? ¿No crees que los zorros también seamos raros para ellos? Supongo. Repítelo si quieres. Bueno, me encanta charlar, pero debo atrapar el almuerzo. Creo que intentaré en el río. ¡Mmm! 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 ¿Quién anda ahí? ¡Oh! Parece que Santa Claus se adelantó. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Eres muy gracioso. ¡Ja, ja, ja! Lo siento. ¿Qué es eso? Mi colección de piñas. Necesito un lugar tranquilo donde guardarlas. ¿Un lugar tranquilo? ¡Oh! ¡Viniste al lugar correcto! Gracias, Ludo. Eres increíble. ¿Tu papá estará bien con esto? ¡Claro que sí! ¡Aquí hay mucho espacio! ¡Ojalá el abuelo traiga algo delicioso! Ojalá. ¿Ah? ¿Eso viene del río? ¡Abuelo! Quizás no lo escuchó. Su oído empeora cada día. Debemos avisarle. ¡Yo iré! ¡Ten cuidado! ¡Ah! ¡Glutón! ¡Ludo! ¿Vieron a mi abuelo? No. ¿Por qué? ¿Oyeron al perro? No. Solo salimos un rato. Debe estar por allá. ¡Pudiera atacar al abuelo! ¿No está en la madriguera con la abuela y los demás? No. Se fue de pesca. Debemos encontrarlo antes que el perro. ¡Allí está! ¡El perro se acerca! Detecto zorros por aquí. ¡Abuelo! ¡Cuidado! ¡El perro! ¡El perro olfatea un zorro! ¡Miren! ¡Va hacia el puente! ¡Hay que distraerlo! ¿Piedra? ¡Más piedras! ¡Necesitamos más piedras! ¡Me dará tiempo para avisar al abuelo! ¡Esa no! ¡Es pequeña! ¡Tengo una idea! ¡Miren esto! ¡Genial! ¡Considera que sacrifico mi cena para salvar a tu abuelo! ¡Lánzalo y yo voy! ¿Qué huele así? ¡Rayos! ¡Odio el pescado! ¡Rosy! ¡Regresa! ¡Bocadillo! ¡Regresa! ¡Corre! ¡Corre! ¡Por poco! Estuvo cerca. Odia al pescado, pero parece que adora a los zorros. ¡Abuelo! ¿Cómo podemos salvarlo? Tengo una idea. ¡Ah! Aquí la tengo. ¿Tu colección de piñas? ¡Exacto! ¿Otro zorro? ¿Otro zorro? Son difíciles de lanzar. Son livianas. Nos falta una catapulta. ¡Tarán! ¡Oh! ¿Desde cuándo llueven piñas? ¡Ah! Allí está, zorro. ¡Ah! ¡Ah! ¡Cena! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Huye! ¡Oh! ¡No soy una buena cena! ¡Solo soy un viejo zorro! ¡No te muevas, zorro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! Abuelo, nos asustamos mucho por ti. ¿Y qué hay de ti? Seguro le diste a ese perro algo que pensar. ¡Bravo! ¡Y Glotón! Él ofreció las municiones. Gracias por sacrificar tu colección de piñas para salvar a mi abuelo. ¿Ves? Sí fueron útiles. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Que mereces un premio! ¡No se muevan! ¡Ah! Para ti, Gran Glotón, un regalo. ¡Gracias! ¡Es hermoso! Podría ser el comienzo de una nueva colección. Y luego, salté con ambos pies sobre el tronco. Las piñas volaron por los aires como flechas. Y... ¡Bum! ¡Directo su cabeza! Y... ¡Pau! ¡Debieron ver la cara del perro! ¡Estaba! ¡Wii, wii, 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 wii! ¡Wii, wii, 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 wii! ¡Perro malo! Estoy orgulloso, hijo. Bravo, niños. Y gracias por salvar al abuelo. Es el perro que debería agradecerles. Estuve cerca de barrer el suelo con él. ¡Oh, cariño! ¿No exageras un poco? ¿Quién? ¿Yo? ¡Nunca! ¿Nos podemos ir ya? Pueden irse. ¿Quieren jugar con palillos? ¡Claro! ¡Glotón! Espero que no guardes esto aquí. Sí. ¡Ni lo pienses! Pero es un regalo. No ocupará espacio. Ah, sí. Sí lo hará. Puedo guardarlo bajo mi cama si quieres. Gracias, Rosy. Está bien. Tengo la solución. ¡Juguemos! Yo primero. ¡Jugamos juntos, reímos juntos! Es así en la familia Zorro-Tejón. A veces peleamos y nos contentamos. Y aunque no nos parecemos, mucho nos divertiremos. Compartimos nuestra casa, los amigos, las pensiones. Bienvenidos sean todos a nuestra familia. La Miel de Vaya. ¡Guau! ¡Una colmena! ¡Me encanta la miel! ¡Hola, Luciano! ¡Hola, Rosy! ¿Qué te trae tan temprano por aquí? Encontré una colmena. ¿Podemos recolectar su miel? ¿Por qué no? Aunque debes cuidarte de las abejas. ¿Sabes cómo hacerlo? ¡Claro que lo sé! ¿Me ayudarías a preparar una sorpresa para Glutón y Campeón? ¿Qué tipo de sorpresa? Una muy dulce. La sorpresa más deliciosa del mundo. ¿Con miel incluida? Bien, ¿lo harás? ¡Con gusto! Búscame en el bosque esta tarde. ¡Genial! Gracias, Luciano. ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Mamá! ¡Mamá! Tengo una sorpresa para los gemelos. Hallé una colmena. Como saldrán esta tarde, Luciano me ayudará a conseguir la miel. ¡Oh, buena idea! Dile gracias de mi parte. ¿Cuándo dijiste? Esta tarde. Oh, en ese caso, debes llevarte a Vaya contigo. ¡Yupi! ¿Por qué? ¿No pueden llevarla con ustedes a casa de los abuelos? No se puede. Hoy no. Pero mamá, Vaya hará todo más difícil. Debemos vigilarla todo el tiempo. ¡Rossi! ¡Quiero ir contigo! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Muy bien. Buscaremos la miel y es un secreto. No le puedes contar a los chicos, ¿sí? Está bien. Oye, Rosy. ¿A dónde nos llevas? No diré nada. La idea es que lo descubras. ¡Oh, rayos! Los dejamos atrás. Vaya nos está retrasando. Relájate. No tenemos prisa. ¡Llegamos! Vaya perdió su piedra. ¿Cuál piedra? Una piedra increíble. ¡Esta! Nunca llegaremos y recoge cada piedra que ve. ¡Todos en marcha! Campeón, glotón, tomen las manos de Vaya para ir más rápido. ¿Qué tan lejos está? ¿Recuerdas el árbol de la colina? ¡Hacia allá vamos! ¿Atravesamos todo esto por un árbol? Sí, pero no es cualquier árbol. ¡Mmm! Un árbol. ¡Qué bobo! ¡Mmm! No sé. La chiquilla está interesada. Sigamos tras ellos. ¡Mmm! Ya puedo oler la miel. No aguanto ver sus caras cuando descubran mi sorpresa. ¡Luciano! ¡Luciano! Debemos esperar a Vaya. Está haciendo pis. ¡Ah, no! ¡No puedo creerlo! Rosy, ve a ver dónde está. Bien, ya voy. ¡Oye, espera! ¡No vayas tan rápido! ¡Vaya, vaya! ¿Estás perdida? Debo hacer pis. ¡Ah, hacer pis! ¡Buen trabajo! ¿A dónde te lleva Rosy? Buscamos un secreto. ¡Oh! ¿Un secreto? ¡Mmm! ¿Y cómo luce? ¡Como miel! ¡Oh! ¡Oh! ¿Con qué es eso? ¡Mmm! Oigan, ¿qué hacen por aquí? ¡Rosy! ¿De qué estaban hablando? Pregúntale a ella. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Vaya! ¿Qué les dijiste? Sobre... ¡Pis! ¡Pis! Y miel. ¿Qué? ¿Les contaste sobre la miel? ¡Sí! ¡Oh, no! Vaya, te dije que no hablaras. Y ya sabemos dónde es. El que llegue primero... ¡Se la queda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tramposos! ¡Váyanse de aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vaya, les contó todo! Ahora los gatos saben dónde está la miel. ¿Ah? ¿Qué miel? Pues, quería que fuese una sorpresa. Esta mañana encontré una colmena. ¡Ah! ¡Increíble! Bueno, ¿dejaremos que esos gatos se roben nuestra miel? ¿Nuestra miel? Luciano, iré adelante. Los detendré. Bien, pero no sola. Yo iré contigo. Aplastaré a esos pulgosos. Ya están aquí. ¿Ah? Bueno, ¿ya la tienes? Esta miel es nuestra. ¡Los haré picadillos! Olvídalo. ¿No les regalaremos la miel o sí? Déjalos hacerlo. Después nos encargamos. ¡Oh, sí! Que lo hagan por nosotros. ¡Exacto! ¡Eres muy listo! Tengo una idea. Por aquí. ¡Apresúrate, ¿quieres? ¡Auch! ¿Podemos probarla? ¡Ahora no! ¡Mira! Creo que vienen por nosotros. ¡Corramos! ¡Ahí vienen! ¡Esa miel será nuestra! ¡Oh, rayos! ¿A dónde se fue la miel? ¡Déjala! ¡No quiero ser comida de abejas! ¡Bien hecho, campeón! ¿Dónde habrá quedado la miel? ¡Es raro! Solo desapareció... ¡Hola! ¡Rosy! ¡Los demás! ¡Llegaron y no tenemos la miel! ¡Ah! ¡Descuida! ¡Aún hay en la colmena! Lo siento, Rosy. No puedo hacer nada. Hay muchas abejas. ¡Ay, qué lástima! Pero eso no debe arruinar el día. ¡Busquemos moras! ¡Moras! Yo no quería moras. Yo quería miel. Mi dulce sorpresa se arruinó por tu culpa. ¡Déjala tranquila! Los gatos robaron la miel, no ella. Si se hubiera callado, tendríamos la miel. Debiste quedarte en casa. ¡Ya basta! ¡Vaya es solo una niña! Es cierto. ¡Vaya es pequeña! ¡No quería lastimarte! Lo sé. Pero si no fuese por ella, esto no hubiera pasado. Si tuviera su edad, junto a dos gatos terroríficos, ¿no habrías hecho lo mismo? Quizás. Caso cerrado. Ahora busquemos moras. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Espera! ¿A dónde vas? ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Delicioso! ¡Es la miel! ¡Rossi! ¡Campeón! ¡Luciano! ¡Rossi! ¡Campeón! ¡Luciano! ¡Rossi! ¿Vaya? ¿Oyeron eso? ¿Dónde está? ¡Luciano! ¡Vaya! ¡Oh! ¡Está por allá! ¡Rossi! ¡Campeón! ¡Luciano! ¡Vaya! ¡Ah! ¡Rossi! ¡Ah! ¡Rossi! ¿Hallaste la miel? ¡Sí! ¡Mira! ¡Campeón! ¡Glotón! ¡Vaya consiguió la miel! ¡Hurra! ¡Es la mejor miel de todas! ¡Casi tan dulce como nuestra victoria sobre esos gatos! La dulce sorpresa es un éxito. Lo siento, vaya. Me alegra mucho que estés aquí. ¡Ah! Y aunque no nos parecemos, mucho nos divertiremos. Compartimos nuestra casa, los amigos, las pensiones. ¡Bienvenidas sean todos a nuestra familia! El Profesor Edmundo ¡Hasta nunca! ¡Adiós, pulgas! Ya sé cómo deshacernos de ellas. Nos bañamos en lodo y ¡listo! Te lo dije. Mi mamá sabe todos los trucos contra las pulgas. ¡Ah! ¿Cómo pudieron bañarse en el lodo? ¡Oh! Todavía tengo el olor del pantano en mi nariz. ¡Ah! Prefiero quedarme a dormir en casa antes que volver a recibir una clase de tu mamá. ¡Hey! ¡No insultes a mi madre! No la estoy insultando. Solo a sus clases. Hay mucho que aprender. Si no te gustan, que tu papá sea el profesor entonces, pero él nunca viene. ¿Nunca? ¡Pues él vendrá mañana! ¡Ah! ¿Mañana? Mañana le toca a mi mamá. ¡Pues ya no! ¡Te creeré cuando lo vea! ¿Quieres apostar? ¡Dalo por hecho! ¿Por qué lo hiciste? ¿Sabes que a papá no le gusta enseñar? Bueno, alguien tenía que defenderlo. ¡Suerte con eso! Desde que me mudé con ustedes, nunca he visto al mundo dar clases. Espera y verás. Yo lo convenceré. ¿Quieres apostar? Ah, suficientes apuestas por hoy, ¿no crees? Papá, ¿puedo preguntarte algo? ¡Claro! ¿Te gustaría ser el profesor mañana? ¿Por qué? Porque nunca lo has sido. Y porque aposté con Pico y se burló de ti por nunca haberlo hecho. Oh, ¿quién comenzó? En realidad, fui yo. Dije que su mamá no es buena. Oh, no quiero escuchar más. De todos modos, Margarita será la profesora. ¿Escuché mi nombre? Ah, Margarita, ¿podrías cancelar la clase de mañana? Si Edmundo no le molesta, ¿por qué no? Ah, lo lamento, pero ya tengo mis propios planes. ¿Qué? Vi una tabla para lavar cerca del río e iré a buscarla. ¿Es en serio? Eso no sirve para nada. Al contrario. ¿Y si lo buscas esta misma tarde? Suficiente. No puedes decirme lo que tengo que hacer. Ahora, siéntate y almuerza. ¡Oigan! ¿Y si buscamos la cosa esa, esa cosa de lavar? La tabla de lavar. Sí, iré con ustedes. Aunque sea una buena idea, mejor me quedaré aquí. ¿Cómo prefieres, Glóton? No te muevas de aquí. Y dulces sueños. Sí, que les vaya bien. Ahí está. ¡Ahí está! ¡La tengo! ¡Papá se va a poner feliz! Espera, déjame probarla. También funciona para rascarse la espalda ¡Papá, mira! ¡Oh, vaya! ¿Qué tienen ahí para mí? Impresionante Ni siquiera está rota Muchas gracias, niños ¿Papá? Dime, campeón Ahora ya que lo tienes, ¿podrías dar la clase mañana? Voy a pensarlo, campeón Creo que quiso decir sí ¿Tú crees? Estoy seguro ¡Qué hermosa noche! Aquí tienes, cariño ¿Y papá? Buenos días, campeón Salió temprano Era urgente ¡Oh, no! ¿Y la clase? Dijo que lo hará otro día ¿Dijo otro día? Sí, claro Voy a perder la apuesta Bueno, tienes que hablarlo con Pico No conmigo ¡Sí! ¿Todo bien? ¡Oh, no! Papá salió temprano Y ahora Pico se burlará de mí A menos que... Vengan a comer Ya tenemos que irnos ¡Gracias, mamá! Son mis favoritas ¡Gané! 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 ¡No! Mi papá no pudo venir Pero él dará la próxima clase ¿Cierto, Margarita? Correcto Ya no importa Aún así perdiste porque no vino hoy No es cierto Nunca dije que él vendría hoy Si lo hiciste Ayer dijiste mañana Y eso es hoy Pues al haber dicho mañana Ayer No dije hoy En específico Muy bien, niños Pueden hablar de eso más tarde Mamá, ¿qué nos vas a enseñar? Hoy aprenderemos a prestar más atención A los sonidos que nos rodean Y a cómo diferenciarlos Ahora van a estar en completo silencio Escuchen con cuidado Y díganme qué oyen Ah, oí a un pájaro Un abejorro Y... Gracias, Rosy Muy bien ¿Y ustedes? ¿Qué oyeron? Ah, oí lo fuerte que respira mi hermano Claro que no Oí a una ardilla trepando un árbol Muy bien ¿Qué hay de ti, Pico? Oí el olor de los champiñones Bien, Pico No puedes oír los olores Tú hueles los olores Pero buen intento ¡Claro! Ríanse, porque no... ¿Qué es ese ruido? Suena peligroso No, no hay que temer ¿Y en qué los hace pensar? Suena como cuando se frotan dos latas Cuando papá lava las ollas O cuando mi papá rechina los dientes Ah, ya sé Es una vaca que se escapó de su campo Una vaca Imposible Es un caballo Solo huelo tejones y zorros Nada de caballos ¿Una bicicleta? ¿Un pato resfriado? Oigan, no son sonidos de animales Margarita, ¿vamos bien? Oh, casi Viene de allá ¿Papá? ¿Siempre fue papá el que hacía esos sonidos? Sí Les presento a Edmundo Su nuevo profesor ruidoso ¡Oh, sí! Siéntense y escuchen, niños Acaban de recibir la primera clase de ruidos y sonidos ¿A eso le llama clase? ¡Por supuesto! ¿Lo ves, Pico? Gané la apuesta No lo sé, campeón No me pareció una clase Oh, sí lo fue Y les ayudará a desarrollar sus oídos ¿Podríamos intentarlo nosotros? Por supuesto Tengan cuidado, niños Puede romperse Miren, era una campana Por cierto, Pico Discúlpame por el comentario que hice de tu mamá Debí tomar el baño de lodo con ustedes Porque sus pulgas ya encontraron un nuevo lugar donde vivir No te preocupes por eso, pero creo que deberías de correr al pantano Hice un sonido ¿Lo oyeron? Eh, no Yo sí Fue un gas Hiciste trampa, Pico Claro que no Claro que sí No lo oíste Lo oíste No lo oíste ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.